Para los Aymaras, en América del Sur, es exactamente al revés. El pasado está adelante y el futuro detrás. Tan es así, que en Aymara la palabra naira significa pasado, pero también significa el frente. Y la palabra kipa, que significa futuro, también significa lo que está atrás. Explican los Aymaras que el pasado está adelante porque es lo único que han visto los ojos. El futuro, en cambio, es desconocido y por lo tanto está a nuestra espalda donde los ojos no ven. Cuentan los Aymaras que el tiempo pasa como si caminase en marcha atrás y así el futuro que estaba a sus espaldas se va revelando y se convierte progresivamente en pasado, a plena vista. A estas asociaciones naturales entre sentidos se las llama sinestesia. Todos somos un poco sinestésicos. Mezclamos sonidos con formas, tiempo con espacio, temperaturas con colores, el tacto con la música. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.